Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre y no las cosas digo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese paso y nos decimos adiós Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas